¡Viva Dolores y la Madre que la parió! ¡Vamos! ¡Arriba el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba el mundo! ¡Arriba el mundo! ¡Vamos! ¡Eres la niña moderna! Llegándola llena de papá Para el spa y discoteca Las fuertes que da la vida El vestido se aburre de ti ¿Dónde vas? Para la perdida ¡Juntos ya! ¡Juntos ya! ¡Juntos ya! ¡Juntos ya! ¡Gracias! 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 Y ahora cae un grito de puta madre arriba Eutrallo Y ahora cae un grito de puta madre arriba Eutrallo Y ahora cae un grito de puta madre arriba Mira Maruxiño, mira, mira como que yo La última fue un grito de puta madre arriba Eutrallo Y ahora cae un grito de puta madre arriba Y ahora cae un grito de puta madre arriba Y ahora cae un grito de puta madre arriba Niña, mirá, mirá como un posteño ¡Seportivo Primera División! ¡Seportivo Primera División!